hola mi nombre es catherine ramírez hoy estoy con ustedes para poder comentarles acerca de la bolsa de trabajo que es parte del módulo de empleabilidad que vamos a trabajar en esta sesión las bolsas de trabajo como ustedes saben o van conociendo en el día a día es un espacio en el cual registramos una serie de datos a la vez sucede que muchas personas muchas empresas trabajan las bolsas de trabajo para poder encontrar talentos estas empresas públicas privadas trabajan este tipo de comunicación para que pueda ser mucho más factible y pueda ser llegado a más personas en cuanto al tema de las bolsas de trabajo dentro de nuestro de nuestro marco a nivel nacional nosotros conocemos bolsas de trabajo que son netamente de perú y hay otras bolsas de trabajo que están a nivel internacional no todas estas bolsas de trabajo por lo general son totalmente gratuitas lo trabajan con plataformas que van direccionadas a empresas propiamente de como empresarios y otras son terceras la ventaja de poder utilizar una bolsa de trabajo bolsa de empleo reside en la facilidad de acceso actualmente dentro de nuestro mundo tecnológico y dentro de la digitalización en la cual estamos viviendo el acceso a internet es algo básico es algo que todos en el día a día estamos inmersos tenemos a través de nuestros celulares una pc una laptop entonces la facilidad del acceso hace que estas bolsas de trabajo puedan ser mucho más expansibles es una herramienta totalmente gratuita en la cual muchas empresas nos apoyamos para el reclutamiento de personal qué desventaja puede tener el uso de una bolsa de trabajo masiva que cuando nosotros podamos ingresar nuestros datos generalmente detrás de nosotros o antes de nosotros va a haber una mayor cantidad de personas no por lo que nuestro cv o nuestra información generalmente puede ir quedando rezagada sin embargo va a depender mucho de la del contenido la manera como nosotros nos exponemos y nos vendemos y nos ponemos en vitrina para que los reclutadores puedan visualizarnos y puedan ver qué y puedan ver nuestro cv un reclutador tiene máximo tres segundos para poder decidir si un cv es atractivo o no es atractivo por lo tanto las bolsas de trabajo nos dan esa facilidad porque porque ya tienen una estructura hecha para poder visualizar esa información ahora qué es lo que no debemos hacer al llenar una solicitud de empleo por la web primero no tenemos que obviar nuestros logros frente a las funciones tenemos que diferenciar bien cuáles son las funciones que hemos venido desarrollando en un trabajo y cuáles han sido los logros los logros vamos a verlos de forma cuantitativa de forma en que los reclutadores las personas que van a ver nuestra hoja de vida puedan entenderlo muy fácilmente otro error que vamos cometiendo cuando llenamos una solicitud vía web es que los objetivos tienen que estar de acuerdo al puesto muchas veces nos emocionamos al ver una convocatoria y empezamos a darle clic enviar 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 y no nos detenemos a leer la convocatoria entonces es súper importante que podamos detenernos a leer la convocatoria que es lo que pide el puesto que implica probablemente dentro del contenido te digan disponerá para viajar y tú llenas en el apartado no tengo disponerá para viajar entonces es un error que el reclutador va a ver va a observar y por ende vas a probablemente ser descalificado dentro de la primera opción no entonces tenemos que leer detenidamente cuáles son los objetivos del puesto que requiere el puesto y así poder enfatizar más nuestras habilidades nuestros logros nuestras competencias y así hacemos un match mucho más rápido con la convocatoria de trabajo que vamos a ir teniendo si los nombres de las empresas mal escritas generalmente cuando mandamos o llenamos vía web las empresas suelen poner sus nombres completos no entonces ese detalle tenemos que cuidarlo y para eso también revisamos como venimos comentando revisar toda la convocatoria completa no solamente revisar el sueldo no solamente revisar si piden egresados bachilleros o estudiantes sino también ir averiguando un poco más acerca de la empresa y poder llenar toda la información completa si otro punto que actualmente lo he visto mucho dentro de mi experiencia laboral en el tema de selección es los correos electrónicos correos electrónicos poco profesionales correos electrónicos en los cuales no te venden a ti como una persona seria formal que es lo que muchas de las empresas buscan generalmente cuando hemos creado nuestro correo electrónico ha sido pues un momento de inspiración y un momento en el cual este tenías ahí todo 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 en algunos casos el romanticismo por así decirlo entonces tenemos correos electrónicos que no van muy acorde a lo que una empresa está buscando no por ende tenemos que probablemente crearnos un nuevo correo en el cual puede ser mi nombre mi profesión textos mucho más completos no entonces eso también impacta mucho frente a lo que la empresa el reclutador va a ver y cómo va haciéndose una imagen de ti como persona otro de los errores que vamos cometiendo no solamente a través de la web sino también cuando entregamos un currículum físico es el tema de los errores de gramática y ortografía no si bien es cierto ahora la facilidad de la computadora de utilizar un word te dice que donde está cerrando donde hay que ponerle un tilde donde hay que corregir con mayúsculas etcétera sin embargo es importante que podamos volver a revisar antes de enviarle o de ponerle el punto final y enviar o entregar un cv tenemos que hacer que otra persona probablemente un profesor probablemente esté hasta un familiar cercano o un amigo pueda revisar para que vea con otros ojos tu currículum y pueda ver estos errores que no puedan ser intencionados no pero que suelen pasar con mucha frecuencia tenemos que resaltar mucho el tema de nuestros conocimientos informáticos como comentamos un rato del tema de las bolsas de trabajo vía web y ahora que estamos trabajando en un reclutamiento 3.0 donde todo es digitalizado donde el mundo de la tecnología está en el día a día de todos nosotros tenemos que ir conociendo nuevas herramientas informáticas muchas de las empresas en el rubro en el que estén ya buscan que los colaboradores tengan esas herramientas tecnológicas que ayuden a sistematizar información tener las cosas mucho más rápidas entonces ahí tenemos que dentro de nuestra información web cuando llenemos tenemos que resaltar mucho eso no no completar la información solicitada generalmente hay bolsas de trabajo donde te piden tres o cuatro o hasta cinco páginas y a la mitad como que dices no pero ya llené mi nombre mi experiencia que estudié y para qué llenar más no y lo dejamos a la mitad y lo enviamos entonces nuestra información no es completa entonces hay que darnos un tiempo para poder llenar la información a cabalidad con totalidad no eso va a hacer que el reclutador tenga una imagen mucho más global de ti como persona como profesional y obviamente tener la curiosidad de tener una entrevista personal otro punto que tenemos como errores frecuentes es el tema de las fotografías inadecuadas actualmente ya no vemos una un currículum o una bolsa de trabajo en la que tú hayas llenado con la fotografía tipo tamaño carnet no universitario esas fotografías ya de alguna otra forma han pasado a un segundo plano y lo que ahora buscamos con la fotografía es hacernos que tu imagen sea una imagen carismática amable que proyecte simpatía que es mucho es el último punto dentro de un proceso de selección no entonces las fotografías también de fiestas o disfrazados o fotografías que estén en lugares inadecuados o haciendo comportamientos que no vayan acorde a la cultura también que una empresa está buscando nos pueden fallar en contra para poder tener una futura entrevista de trabajo y por ende encontrar un puesto laboral y bueno eso es todo lo que podemos hablar acerca de lo que es las bolsas de trabajo vamos a continuar con algunas otras otros temas de mayor interés frente al tema de empleabilidad